Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscribite y accede a nuestro contenido premium. ¿Qué tanto se ha avanzado en estos acuerdos de implementación? Bueno, mira, la verdad es que ha sido bastante lento. Llevamos un ritmo bastante lento, pero se va avanzando. Y yo creo que al menos eso ha cambiado con respecto al estancamiento que tuvimos los días anteriores. Por otro lado, también notamos un cambio de tono en el discurso de los comunicados que nos dedican todos los días. Yo creo que es importantísimo acelerar el paso. Acelerar el paso porque realmente el país tiene una situación crítica, la verdad que todo el mundo quiere solución. Y continuamos apelando a eso, diciéndoles, miren, aceleremos el paso. Aquí la situación es crítica y tenemos que ver cómo realmente avanzamos y le damos una respuesta a la problemática del país. Así que bueno, ese es el dilema ante el que estamos. Hoy nuevamente tocamos el asunto del tratamiento de presos políticos. Que hicimos una queja formal, ¿verdad? Porque realmente tanto en la esperanza como en el modelo estamos conociendo de maltratos que están dándose. Entonces nuevamente insistimos que eso es bien importante respetar lo que ha acordado. Porque se dijo que iba a haber un trato que guardara, es decir, los estándares internacionales de respeto a los derechos. Es decir, en este caso de los privados de libertad. Así que ese es un tema que tocamos el día de hoy, ¿verdad? Y reiteramos nuestra preocupación porque sigue dándose este problema. Bueno, por supuesto, siempre esperamos de que en mayo realmente arranque el tema de la salida de los sueños. Esperamos que a lo mejor con suerte podemos cerrar un primer, digamos, combo de acuerdos. Que son los que se han estado trabajando, que han sufrido algún estancamiento en momentos determinados. Es decir, como para luego ya entrar de lleno a la parte de los dos temas de sustancia que quedan. Que son el de justicia y el de democracia. Ahí estamos. Hoy tuvimos la oportunidad también igualmente de participar de una reunión con el grupo de apoyo de los gobiernos de Estados Americanos. Es decir, y discutir con ellos cómo es que están viendo, ¿verdad? De su proceso interno. Entonces, para explicarles cómo estamos viendo nosotros la negociación. Las preguntas que hicieron sobre el proceso de negociación claramente están oyendo pues las dos puntos de vista que aparentemente existen en el país, ¿verdad? Porque aquí hay como dos narrativas, ¿no? Que se promueven. Bueno, y aclaramos nuestra posición, nuestro punto de vista, cómo vemos esta negociación, ¿no? Es decir, y ellos pues también nos explicaron cómo es el proceso interno que están llevando, ¿verdad? Es decir, estuvieron prácticamente siete u ocho de los embajadores del grupo de apoyo. Esto es algo que hicimos de una parte en una conexión que teníamos en un evento en el que participamos del diálogo interamericano, ¿verdad? Así que, bueno, eso básicamente es lo que tendríamos que informar en términos generales. ¿Cuáles eran las preocupaciones de este grupo de apoyo de la OEA en torno a este estancamiento de las negociaciones y a la falta de cumplimiento del gobierno? Bueno, la preocupación de ellos es realmente el tema de la voluntad política que hay aquí, si la hay o no la hay. Porque ellos tienen que tomar decisiones acerca de cómo tratar el caso de Nicaragua, cómo apoyar a la salida. Es decir, estaban y hubieron muchas preguntas sobre el proceso de los acuerdos alrededor de la democratización y del programa que se viene conduciendo en principio con OEA. Es decir, si este estaba avanzando, ¿dónde estaba? En realidad, este estancado. Este estancado, y eso es un poco lo que tuvimos que informar. Y este estancado porque se estancó la negociación. Entonces, ellos estaban supuestos a haber venido desde la semana pasada y todavía es la hora y no necesariamente han llegado. Así que, bueno, esos eran como los temas fundamentales. O sea, la preocupación sobre nuestra apreciación de la negociación, nuestras expectativas sobre la negociación. Es decir, que debo de decir, con la historia que tenemos de falta de cumplimiento, pues es bien reservada la expectativa nuestra. Pero vamos a estar aquí, como hemos dicho, porque creemos en la democracia, porque creemos en la importancia de restablecer la justicia en Nicaragua, porque creemos que los presos deben de salir libres y que vemos las libertades en esta sociedad como la forma de realmente regresar al país, la convivencia, que nos siembre democracia, que nos siembre estabilidad de largo plazo y que nos siembre por venir verdaderamente. ¿La reunión fue con los embajadores de los países que forman parte el grupo de apoyo o con algún delegado especial que vino al país? No, no, no. Fue en Washington. Fue una conexión vía Skype, donde están siete u ocho de los embajadores del grupo de apoyo que están participando en esta reunión con un grupo de nicaragüenses que estábamos atendiendo. ¿Van a hacer algún tipo de gestión para tratar de ayudar a que las negociaciones avancen, don Mario? El compromiso de ellos es continuar en esa línea. Claro que sí, ¿verdad? O sea, miren, este tema de las sanciones, ¿qué es lo que buscan? Y nos lo comentaron. Este es un medio para lograr la democratización del país. Este es un medio para lograr que en el país se respete los derechos humanos. Este es un medio para que verdaderamente en el país hayan libertades. Es decir, no es el objetivo mover al país a sanciones menos a generales que van a afectar a todo el mundo, ¿verdad? Pero ahí tiene que estar y está la responsabilidad del gobierno, de nuestra administración que se dé cuenta de la naturaleza, de la envergadura, de la crisis que tenemos y realmente responda con flexibilidad a resolver constructivamente este problema. Eso es lo que no necesariamente hemos visto. Hemos visto mucho maniobreo político, ¿verdad? Y poco compromiso con verdaderamente resolver el fondo de este asunto. Y el país está esperando señales claras, contundentes. El mejor momento de esta negociación fue cuando se acordó la liberación de los presos políticos y las garantías ciudadanas. Él respiró otro aire en el país entero. Todo el mundo sabe eso. En realidad, si ellos fueran de verdad inteligentes en el manejo de esta negociación, eso es lo que tendríamos que estar buscando. ¿Cómo volvemos a generar ese tipo de expectativas, ese tipo de esperanzas verdaderamente en el país? Y eso es pasando por acuerdos de fondo verdaderamente, con contenido, con sustancia, que resuelvan la probabilidad y la naturaleza del fondo de la crisis. ¿Aún no hay una fecha definitiva de cuándo se van a liberar a los presos? No, no se ha terminado de ver eso. Nosotros insistimos que debe de haber salida en mayo, ¿verdad? Y de que definitivamente todos deben de estar liberados ya para el 18 de junio. Don Mario, le habían solicitado a los testigos y acompañantes, que también son garantes del acuerdo de liberación, que trataran de hacer una investigación, que investigaran, pues, sobre el tema de los abusos de los presos en las cárceles. ¿Qué respondieron ellos al respecto? Bueno, ellos tomaron nuestra carta, ¿verdad? Que suscribimos los seis negociadores. Y entiendo yo que ellos han estado en contacto. Es decir, también sugirieron que nosotros tomáramos contacto con la Cruz Roja. Y también se ha hecho. Entonces, esperemos que esto genere, pues, una reacción positiva, pues, en las condiciones que están sufriendo nuestros presos políticos. ¿Se va a formar algún tipo de comisión para eso? ¿Qué investiguen? Bueno, estamos esperando una reacción. Todavía no la hemos recibido, pero ciertamente, pues, o sea, hoy volvimos a insistir. ¿Una reacción gay? Una reacción, ya sea de la Cruz Roja o de los mediadores, de los compañeros y acompañantes, que es a quienes nos dirigimos. Nos dirigimos al gobierno y ellos nos sugirieron que lo trabajáramos a través de la Cruz Roja. Eso fue lo que hicimos. Don Mario, sobre la visita del FMI, dicen que se van a reunir con algunos representantes del director privado y algunas cámaras empresariales del país. ¿Tienen alguna invitación? ¿Qué perspectiva le van a plantear a ellos? Bueno, mira, yo no he sido invitado a ninguna reunión. Para serte franco, con el FMI, sé que están acá. Sé que es una visita, pues, de una semana. Están en una especie de, entiendo, de análisis de ver la situación de los bancos, por un lado. Me imagino que un poco pre-preparación para el artículo cuarto, que eventualmente tendrán que hacer. Entiendo que se van a reunir con Gosep y, bueno, Gosep les explicará la gravedad de la crisis, que a veces no sé cómo lo está leyendo el gobierno. Porque el gobierno lo que está viendo es lo siguiente, ¿verdad? Que los depósitos no están saliendo tan fuertes como estaban saliendo antes. Que de repente la reforma tributaria les logró, pues, aumentar las recaudaciones. Ok, pero estés en claro. Aquí no hay cierre de la negociación y podés tener otra vez otra corrida de depósitos, ¿verdad? Y ahora vas a tener mejores capacidades, menores capacidades para lidiar con eso. Aquí, por ejemplo, esa reforma tributaria tiene que pasar a una reforma en el próximo mes, ¿verdad? Porque en realidad no es sostenible. Esto es como una llamada de tuza, ¿verdad? O sea, esto es un oxígeno de muy corto plazo. Eso no es sostenible. Si nadie le está diciendo las verdades al presidente, ¿verdad? Estas son las verdades. Tienen un hoyo fiscal bien grande, no lo van a cerrar, ni tienen quien les preste, ni internamente ni externamente, para solventar ese hoyo. Lo que va a haber es un montón de más desempleo ahora de parte del sector público, porque ya no van a tener opciones alternativas con qué contar. Y bien haríamos para encontrar las soluciones al país, porque aquí no va a venir una misión del fondo, ni va a destrabar los flujos de recursos externos, a menos que haya un acuerdo político. Esas son las realidades. Y prefiero yo hablarlas claras, que quedarme con estas cosas, y que después digan que no lo dijo, ¿verdad? Eso es lo que siento que hay que hacer. ¿El gobierno no insistió en el tema de las sanciones hoy? Bueno, no, no necesariamente. O sea, es decir, es un tema que básicamente lo estamos viendo de una forma integral. O sea, es decir, lo importante es que aquí hemos aportado avanzar en el acuerdo, ¿verdad? Y ya, tanto en la parte de implementación como en la parte de los sustantivos que está pendiente, vamos a ver si llegamos a una conclusión. Tiene que haber flexibilidad y tiene que buscarse resolver el fondo del asunto y responder a las expectativas de la gente. No se trata de politiquería tradicional. It's your night. ¡Gracias!